Deshojaba Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de lino sin flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre con la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no verla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya me falta su amor. Alright, various sent dizendo y se miró aquí el campo está en flor amalaya me falta conforme con la tabla ya que ya hubo. Y ha tenido la joven de nuestra blимость, que ya se深a en flor amalaya me falta tanto por saber o demás. Jojo ch meistkuya me falta su amor amalaya me falta por lo otro encargado me falta eso.